El presidente del Partido Acción Nacional del PAN, Marco Cortés, ha convertido la carrera por la candidatura presidencial de la oposición en un campo minado. El dilema del PAN está entre elegir a un político profesional que no tiene el empaque de candidato o a una outsider que sin tapujos y con estridencias se reconoce en la derecha. Y ante una 4T tan avasallante, el panorama no parece el de una contienda fuerte contra el oficialismo, sino el de la administración solamente de la derrota. Bienvenidos amigos a una videoinformación de Vecino Político. Mi nombre es Cristian. Y amigos, Marco Cortés ha hecho prácticamente todo para llevar al panismo a una derrota más. Y no solo porque con esos dichosos requisitos que quiso poner, la verdad, más que para buscar un candidato potente, o al menos al candidato más fuerte que pueda presentar esta coalición, va por México, parece realmente una pérdida de tiempo porque ya estamos a nada de que Morena incluso esté seleccionando ya a su candidato oficial para el 2024 y la coalición todavía está en ese proceso de ver con los requisitos quienes cumplen, quienes no, prácticamente una decisión cupular. Estas decisiones son las que han ido haciendo caer al panismo continuamente a lo largo de estos últimos cinco años. De hecho, desde el 2000 cuando Fox ganó la presidencia, poco a poco fue perdiendo sus lugares en el Congreso, en las gubernaturas, en las alcaldías, y así ha ido poco a poco habiendo una debacle del pan. El método hace que sea imposible para un ciudadano común, eso es una realidad. Así que esto provocaría que realmente ellos decidan quién va a ser el candidato. Es decir, su discurso que tanto han venido mencionando junto con su patrón Claudio X. González, de que la sociedad civil es una real falacia, porque ellos lo que buscan son otras maneras de cómo contrarrestar tanto a las corcholatas como la popularidad del presidente, como esta situación que se presenta. Imagínense Marco Cortés pidiendo que durante las elecciones el INE y el Tribunal Electoral no permitan que se lleven a cabo las mañaneras. Así de ridículas son las propuestas de Marco Cortés, así lo ven. Obrador puso en marcha una elección de Estado en contra de la ley, llamó al voto por Morena en su espectáculo mañanero. Violando la ley, atacando a la oposición e impulsa a sus corcholatas usando todo el dinero y aparato del gobierno. Por Dios, imagínense cuánto no hicieron ellos y peores cosas. Y eso considerando que realmente esté aprovechando el presidente todo eso de lo que acusa Marco Cortés. Ante su reincidencia no basta que le bajen las redes, las mañaneras donde intervienen los procesos electorales, porque el daño ya está hecho. El INE y el Tribunal Electoral deberían prohibirle que en los tiempos electorales tengan mañaneras. O sea que de cualquier manera quieren eliminar las mañaneras. Ya mandaron a Denis Dresser, ahora lo pide Marco Cortés. Por eso les digo que es tan ridículo y patético lo que ha hecho Marco Cortés al frente del PAN, como también esto. Tendrías que tener un poco de dignidad y por supuesto que ellos no la tienen, porque a pesar de que Movimiento Ciudadano se le fue con todo, sí al PRI, pero hoy el PRI está aliado con el PAN y PRD. Así que si atacan, como dijeron ellos, si atacan a uno, atacan a todos, pues vean nada más esto, para que vean el grado de incongruencia de esta oposición. Movimiento Ciudadano se le va con todo al PRI y en lugar de que Marco Cortés condene este ataque a los PRIistas, no, pide que por favor casi casi se arrodillan ante Movimiento Ciudadano y les pide que se unan para el 2024. No, tienen vergüenza. Hoy sí que como es, son unos sinvergüenzas. ¿Por qué? Porque no tienen vergüenza. Definitivamente este es el panismo y este es uno de los sepoltureros, en este caso del PAN, porque el otro es Alito Moreno con el PRI. Pero lo peor del caso es de que ni siquiera los chayoteros estén de acuerdo con el trabajo realizado por este dirigente, porque incluso llamó a que estos requisitos que puso Marco Cortés para los panistas, hacen que sea un campo minado para los aspirantes. Vamos a escuchar lo que dijo Adela Micha, porque se le fue a la yugular a Marco Cortés. El presidente del Partido Acción Nacional del PAN, Marco Cortés, ha convertido la carrera por la candidatura presidencial de la oposición en un campo minado. El dilema del PAN está entre elegir a un político profesional que no tiene el empaque de candidato o a una outsider que sin tapujos y con estridencias se reconoce en la derecha. Y ante una 4T tan avasallante, el panorama no parece el de una contienda fuerte contra el oficialismo, sino el de la administración solamente de la derrota. En el 2018, después de que el panista Ricardo Anaya perdió contra López Obrador, Marco Cortés tomó las riendas del partido y desde entonces ha batallado por unirlo. Y aunque han logrado ir sobreviviendo a la era de López Obrador, su fuerza está siendo muy limitada. En el legislativo han sido víctimas de la planadora de Morena. Gobiernan apenas cinco estados y la mayoría de ellos los consiguieron en coalición con el PRI y con el PRD. Partidos que hasta hace unos años eran vistos como adversarios naturales del pan. Sin embargo, la 4T cimbró todo y de cara a la madre de todas las batallas, no queda tiempo para decisiones salomónicas, sobre todo cuando las corcholatas de Morena llevan casi un año ya en campaña. Bueno, pues Marco Cortés ha puesto en la mesa una serie de requisitos para elegir al abanderado de la oposición, a saber, tener un 40% de reconocimiento entre los mexicanos, contar con 15% de intención del voto y juntar un millón de firmas. ¿Para qué dimensionen de lo que les estoy hablando? Este millón de firmas es tres veces el padrón de militantes del PAN. Y lo que se pide como intención de voto es casi la misma cifra que varias encuestas le dan al partido, así solito, como institución. Sin duda, lejos ha quedado ese panismo que logró la alternancia en el 2000 con 42% de los votos. Pues desde entonces ha ido cayendo y ha ido cayendo dramáticamente. En las elecciones del 2021 consiguieron 18% de los votos. En la última elección presidencial sufrieron por ir arañando el 22% con Ricardo Anaya. La declaración de Marco Cortés sobre los requisitos para ser presidenciable creó una batalla entre los dos perfiles más populares que tienen. Santiago Krill, presidente de la Cámara de Diputados, y la senadora Lili Telles, quien acusa al presidente de su partido de crear esta aduana para empujar la candidatura de Krill. En redes sociales incluso dijo que para juntar un millón de firmas había que gastar cerca de 30 millones de pesos, por lo que cuestionó a Krill y fuerte sobre quién lo estaba financiando. Al respecto, Krill únicamente dijo, como quieran, quiero. Todo este tema exhibe varios problemas. El más evidente es la desvinculación entre los partidos y la ciudadanía. No acaban de entenderlo. En el caso concreto del pan, Marco Cortés ha querido manejar esta narrativa de un candidato cercano a la gente. Pero el método de selección, pues es francamente imposible para un militante de a pie o un ciudadano común. Las decisiones siguen siendo cupulares. El otro gran problema es que la oferta de la oposición partidista se reduce en este momento a Santiago Krill, un político profesional, pero que la única vez que fue electo por votación popular fue para una diputación constituyente en la Ciudad de México y que ha perdido en las dos veces que se presentó a elección interna para la candidatura presidencial del PAN y que carece del empaque, pues, de candidato. Mientras que la otra ficha es Lili Telles, senadora, que pasó radicalmente de la prensa a la política, de morena al pan, que abiertamente es de derecha, que está en contra del derecho a decidir, que defiende el llamado modelo de la familia tradicional, que cree que el feminismo ahora no es más que un discurso victimista y que ha confesado su admiración por personajes como Hernán Cortés y como Margaret Thatcher. Vaya entuerto, ¿eh?, en el que está la oposición. En las elecciones, pues, ganar es el objetivo, pero perder, perder siempre es una posibilidad. Para Marco Cortés la pregunta es, ¿prefiere una derrota con un candidato gris, pero profesional, que puede al menos mantener un perfil congruente con el partido o va a arriesgar todo el capital político de la oposición por una candidata, efectivamente, estridente, buena candidata? El tiempo se agota y cuando la decisión se tome, no habrá marcha atrás y no habrá forma de hacer algo distinto. Yo soy Adela Mecha. Pues ante esta petición de Marco Cortés al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de eliminar las mañaneras durante las elecciones, esta ciudadana realmente pidió un paro mexiquense y mandar a ingar a su madre, Alejandra del Mural, pero sobre todo a Marco Cortés. Escuchen lo que dijo esta valiente patriota mexiquense. Si eres un mexiquense que ya está hasta la madre de que lo asalten cada quincena, de que el transporte público en el Estado de México sea uno de los peores de todo México, ¿y qué decir de los niveles de corrupción en las policías estatales y municipales con su famosa operación rastrillo de todos los fines de semana? Que lejos de bajar la inseguridad en el Estado de México, lo único que hace es fomentar la corrupción, porque de manera arbitraria pues te pueden detener, revisarte la moto o el auto, y si ellos así lo consideran, mandarte a los separos para después sacarte una buena lana. Es que todo mundo sabe que así opera la corrupción en el Estado de México, en donde el transporte público pues es deficiente, caro y muy peligroso. Mi querido mexiquense, yo te invito a mandar a chingar a su madre el PRI este 4 de junio. Así mismo el día de la jornada, cuidar una casilla y cazar a los mapaches que mandarán los PRIistas. Es que lo único que puede realmente hacer el cambio en el Estado de México eres tú. Este es el número donde puedes denunciar cualquier irregularidad el día de la elección. Juntos hacemos el cambio. Pues ya está todo preparado, todo listo amigos para que el próximo domingo se lleven a cabo estas elecciones en el Estado de México y Coahuila y pronto sabremos si Morena se lleva los dos estados emblemáticos del PRIismo y también veremos cómo el PAN sigue administrando esta enorme derrota que se van a llevar rumbo al 2024. Vecinos, les agradezco su compañía en esta videoinformación. Los invito a suscribirse al canal y también los invito a Politiquero Noticias donde también subimos contenido todos los días. Si el video les gustó, regálenos su like y compartan el video con sus amigos. Escriban sus comentarios y nos vemos en un próximo video. Es cuanto.